Docentes de las preparatorias estatales tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación para exigir una recategorización de las plazas laborales. Detallan que desde el 2010 no se realiza un movimiento de nivel entre los profesores, por lo que en algunos casos el pago es muy bajo. Nosotros estamos haciendo este paro y esta toma de edificio por una cuestión que padecemos en el subsistema de prepas estatales, dadas las características que tenemos nosotros. Es un subsistema que tiene un nacimiento desde hace 60 años y que el último elemento salarial se hizo como en el 95, fue un momento, y en el 2010 fue en otro, y hasta la fecha no se nos ha vuelto a tener en cuenta en cuanto a esa situación. Nosotros le llamamos recategorizaciones porque son cambios de claves presupuestales. Entonces ya tenemos más de 10 años los maestros de jornada que no tenemos esa situación de un cambio presupuestal, y también tenemos los compañeros que son hora, semana, mes, que también están ganando un sueldo que no está acorde a los salarios en un tabulador nacional de media superior. El maestro de la preparatoria estatal de Tallagua, José Antonio Villadueñas, fungió como portavoz de los docentes y aclaró que tienen un pliego petitorio muy explícito, por lo que bloquearán de manera indefinida la Secretaría de Educación. Parte de nuestro pliego petitorio, los tres puntos iniciales, es precisamente una recategorización masiva, y a partir de esa recategorización los compañeros de hora, semana, sean afectados en un beneficio de que sean compañeros de jornada completa. Nos han dicho que es muy complicado, pero nosotros tenemos una normativa estatal donde ya la revisamos minuciosamente y no hay ninguna afectación con situaciones federales, y entonces nosotros queremos hacer valer esa normativa. Nuestra normativa dice que ningún docente puede estar bajo el sistema de horas más que sobre el sistema de jornada completa. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, y también dejar la vía libre para quienes ingresen en un ingreso de convocatoria, que esa parte también está establecida, a los seis meses un día, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, también se ha beneficiado con la jornada completa. Con imágenes de Flavio Silva, para TV Guas, Alfredo Jiménez.